RIN RIN Porque ya los niños se lo están comiendo Marela, Marela, ven acá corriendo Porque ya los niños se lo están comiendo En el portal de Belén RIN RIN Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me siempre miento, yo me lo piqué Y cañillos se han entrado Y el mundo que está en la cuna RIN RIN Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me sufre que no, yo me lo piqué Y los pañales le han quitado María, María, ven acá corriendo Y los pañales y yo se lo están robando María, María, ven acá corriendo Y los pañales y yo se lo están robando En el portal de Belén RIN RIN Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me sufre que no, yo me lo piqué Han entrado los ratones Y el ruido de San José RIN RIN Yo me arremendaba, yo me arremendé Yo me sufre que no, yo me lo piqué Le han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Y los pañales y yo se lo están robando Y los pañales y yo se lo están robando María, María, ven acá corriendo Y los pañales y yo se lo están robando